¡Cuéntas conmigo, amigo! ¡Cuéntas conmigo! ¡En Cray y Play! ¡Cuéntas conmigo, amigo! ¡Cuéntas conmigo! ¡Todo es posible! ¡Cuéntas conmigo, amigo! ¡Cuéntas conmigo! ¡Espera un momento! ¡Cuéntas conmigo, amigo! ¡Cuéntas conmigo! ¡Cuita en un cuento! ¿Qué hay? ¿Hay un ninja gordo, bajo y fuerte, que se llama Juan Sina? No, esa es otra historia. ¿Hay un hipopótamo que toca el piano encima de un coche? No, esa es otra historia también. ¿Hay un pulpo anaranjado y pequeño que tiene el pelo de Donald Trump y un narval que no le gusta? No, esa es otra historia también. Bien, entonces, ¿qué hay? ¿Hay un dinosaurio, un pedazo de pan, un pájaro o un cactus? ¿O hay otra cosa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay un dinosaurio? No, no hay un dinosaurio. Eso es absurdo. En este cuento, no hay un dinosaurio. ¿Por qué no? ¿Están extintos? No. Eso es un rumor inventado por los dinosaurios porque quieren jugar videojuegos. ¿Qué videojuego juegan? Los dinosaurios juegan Sauriobroos. Entonces, no hay un dinosaurio. ¿Qué hay? ¿Hay un pájaro? No, no hay un pájaro. Todos los pájaros están en una convención de pájaros. ¿Qué hay? ¿Hay un pedazo de pan o un cactus? Sí, hay uno. ¿Cuál de los dos hay? Hay un cactus. ¿Qué lleva el cactus? ¿Lleva un sombrero? ¿Guantes? ¿Una camisa con una vaca? ¿O un zapato grande? ¿O lleva otra cosa? ¿Qué lleva el cactus? Hay un cactus. ¿Qué lleva el cactus? ¿Lleva guantes? ¿Llevas guantes? ¿En serio? Vivo en el desierto. Hace mucho calor aquí. No llevo guantes. No, el cactus no lleva guantes. Él vive en el desierto. Así que no necesita llevar guantes porque hace mucho calor allí. No, el cactus no lleva un zapato. No, el cactus no lleva un zapato. No, el cactus no lleva un zapato. En su opinión, es difícil caminar con los zapatos. ¿Lleva una camisa con una vaca? ¿Llevas una camisa con una vaca? Sí, llevo una camisa con una vaca, pero no me gusta la camisa. ¿Por qué no te gusta la camisa? Los otros cactus se ríen de mi camisa. ¿Por qué se ríen de tu camisa los otros cactus? Ellos piensan que mi camisa es fea. Todos los cactus prefieren las camisas de Saurio Bros. Sí, el cactus lleva una camisa con una vaca. Lleva la camisa con una vaca, pero no le gusta porque los otros cactus se ríen de ella. ¿Lleva un sombrero? ¿Llevas un sombrero? No, no llevo un sombrero. Un esqueleto me robó el sombrero el año pasado. ¿Un esqueleto te robó el sombrero? Sí, un esqueleto me robó el sombrero. No, no lleva un sombrero. No, no lleva un sombrero porque un esqueleto le robó el sombrero el año pasado. Espera un momento. ¿Un esqueleto le robó el sombrero el año pasado? ¿Por qué le robó el sombrero un esqueleto? Cactus. ¿Por qué te robó el sombrero? ¿Por qué un esqueleto le robó el sombrero al cactus? Probablemente lo quería llevar durante una celebración del Día de los Muertos. El esqueleto quería el sombrero para su colección de sombreros. El esqueleto era un cleptómano y tenía una adicción a robar. ¿O hay otra razón de por qué el esqueleto le robó el sombrero al cactus? ¿Por qué le robó el esqueleto un sombrero al cactus? Cactus. ¿El esqueleto quería llevar tu sombrero en una celebración del Día de los Muertos? No lo sé. ¿El esqueleto quería el sombrero para su colección de sombreros? No lo sé. ¿El esqueleto era un cleptómano y tenía una adicción a robar? No lo sé. Entonces, ¿por qué te robó el sombrero? ¿Hablas español? Dije que no lo sé. Porque no lo sé. No sé por qué me robó el sombrero. El cactus no sabe por qué el esqueleto le robó el sombrero. ¿Cómo es el sombrero? ¿Cómo es el sombrero? El sombrero es grande y café con azul, verde y blanco y puntos amarillos y rojos y tiene un papel en la parte de abajo. El sombrero es grande y café con azul, verde y blanco y puntos amarillos y rojos y tiene un papel en la parte de abajo. ¿Qué dice en el papel? ¿Qué dice en el papel? ¿Qué dice en el papel? Dice propiedad de... y tiene mi nombre. Dice propiedad de... y tiene mi nombre. Espera un momento. No, no dice propiedad de... y tiene mi nombre. Dice propiedad de... y tiene mi nombre. ¿Tiene tu nombre? Sí, tiene mi nombre. Ah, ahora creo que entiendo la situación. El sombrero es grande y café con azul, verde y blanco y puntos amarillos y rojos. Y tiene un papel en la parte de abajo que dice propiedad de... y el nombre del cactus. ¿Correcto, cactus? Correcto. ¡Buen trabajo! En el papel dice propiedad de... y el nombre del cactus. ¿Qué nombre dice en el papel? ¿Cómo se llama el cactus? ¿Cómo se llama el cactus? ¿Se llama señor guapo? ¿Te llamas señor guapo? No, no, no me llamo señor guapo. Pero creo que conozco a un señor con ese nombre. Creo que lo vi en un video musical. Y su nombre real es... Víctor. No, no se llama señor guapo. Él cree que conoce a un señor con ese nombre. Lo vio en un video musical... Y su nombre real es... Víctor. ¿El cactus se llama... Tyron Pan? ¿Te llamas Tyron Pan? No, no me llamo Tyron Pan. Pero creo que conozco a un pedazo de pan con ese nombre. Él es el líder de los pandidos. ¿Los pandidos? ¿Los pandidos? ¿Quiénes son los pandidos? Son bandidos de pan. Son muy intensos. No, no se llama Tyron Pan. Él cree que conoce a un pan con ese nombre. Tyron Pan es el líder de los pandidos. Los pandidos es un grupo de bandidos de pan. Son intensos. ¿El cactus se llama Dr. Yandy Prickly? ¿Te llamas Dr. Yandy Prickly? No, no me llamo Dr. Yandy Prickly. Pero conozco a un doctor con ese nombre. Él es mi padre. ¿Tu padre se llama Dr. Yandy Prickly y es doctor? ¡Sí! ¿Entonces te llamas Yandy Prickly como tu padre? ¡No! Me llamo Carlos Prickly. ¡Oh! El cactus no se llama Dr. Yandy Prickly. Él conoce a un doctor con ese nombre. El Dr. Yandy Prickly es su padre. El cactus se llama Carlos Prickly. Entonces, hay un cactus. El cactus lleva una camisa con una vaca. No lleva un sombrero porque un esqueleto se lo robó. El cactus se llama Carlos Prickly. El sombrero es grande y café con azul, verde y blanco y puntos amarillos y rojos. Y tiene un papel en la parte de abajo que dice propiedad de Carlos Prickly. ¿Entonces, el esqueleto te robó el sombrero y el sombrero tiene un papel y en el papel dice propiedad de Carlos Prickly? ¡Sí! ¡Exactamente! Y no sabes por qué te robó el sombrero, ¿verdad? ¡Correcto! ¡No lo sé! ¿El cactus conoce al esqueleto? ¿Conoces al esqueleto? ¡No! ¡No! ¡No lo conozco! ¡No! ¡No lo conoce! ¿Él sabe dónde vive el esqueleto? ¿Sabes dónde vive el esqueleto? ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Sí! ¡Él cree que sabe dónde vive el esqueleto! ¿Dónde cree el cactus que vive el esqueleto que le robó el sombrero? ¿Hay un pájaro que lleva un zapato de vaca? ¡No soy un pájaro! ¡Soy un cactus! ¡Y no llevo un zapato de vaca! ¡Llevo una camisa con una vaca! Además, todos saben que las vacas no llevan zapatos Perdón, yo ya sabía eso Hay un cactus El cactus lleva una camisa con una vaca El cactus se llama suculento ¿Qué te pasa hoy? No me llamo suculento Me llamo Carlos Prickly Perdón, yo ya sabía eso también El cactus se llama Carlos Prickly El año pasado, un esqueleto le robó el sombrero Carlos no sabe por qué se lo robó Carlos cree que él sabe dónde vive el esqueleto ¿Dónde crees que vive el esqueleto? ¿Crees que vive en la casa de Pedinero? ¿Quién es Pedinero? Es una pequerrapea Es muy popular No, no vive en la casa de Pedinero Carlos no cree que el esqueleto Viva en la casa de Pedinero Entonces, ¿dónde cree que vive el esqueleto? ¿Dónde crees que vive el esqueleto que te robó el sombrero? Creo que vive en el cementerio ¿Crees que vive en el cementerio? ¿En qué cementerio crees que vive? Creo que el cementerio se llama Torres Inclinadas El cactus cree que el esqueleto vive en un cementerio que se llama Torres Inclinadas ¿Vive en una tumba allí? ¿El esqueleto vive en una tumba? No, no vive en una tumba Creo que vive en una furgoneta amarilla No, no vive en una tumba El cactus cree que el esqueleto vive en una furgoneta amarilla en el cementerio que se llama Torres Inclinadas Está bien, ahora vuelvo Yo voy a visitar al esqueleto Quiero investigar si él en realidad le robó el sombrero al cactus Voy al cementerio que se llama Torres Inclinadas Busco la furgoneta amarilla Y la encuentro Ahora estoy enfrente de la furgoneta amarilla Toco la puerta Pero... ¿Quién abre la puerta? ¿Yo conozco al esqueleto? ¿Quién abre la puerta? ¿Quién abre la puerta de la furgoneta amarilla en el cementerio que se llama Torres Inclinadas? ¿Dónde estoy? Estoy enfrente de una furgoneta amarilla en el cementerio que se llama Torres Inclinadas ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque quiero investigar por qué el esqueleto le robó el sombrero al cactus Entonces, yo estoy enfrente de la furgoneta Yo toco la puerta Y la puerta se abre ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién es usted? Soy Jorge Bush, hermano Jorge Bush la abrió Espera un momento ¿Quién es Jorge Bush? Amor y paz, hermano Jorge Bush es un hippie Jorge Bush vive en la furgoneta ¿Usted vive aquí? Sí Vivo aquí, hermano ¿Usted vive en esta furgoneta amarilla en un cementerio que se llama Torres Inclinadas? Sí Me gusta vivir aquí, hermano Es muy tranquilo con la excepción del zombi ocasional Sí Él vive aquí A él le gusta vivir aquí ¿A quién no vive el esqueleto? Sí Él vive aquí, hermano Mira Te presento a mi perro, el esqueleto ¿Él es el esqueleto? Sí Él se llama el esqueleto porque vivimos en un cementerio Perdón por interrumpir su noche, señor hippie Es evidente que el esqueleto que le robó el sombrero al cactus no vive aquí Sí Él vive aquí Es mi perro Su segundo nombre es que le robó el sombrero al cactus Entonces, ¿el nombre completo de su perro es el esqueleto que le robó el sombrero al cactus? Sí Sí Hermano El esqueleto que le robó al cactus vive en la furgoneta Pero es un perro Necesito hablar con el cactus Necesito hablar con el cactus Saco mi teléfono y llamo al cactus Bueno Soy yo, el narrador Estoy enfrente de la furgoneta Aquí no vive el esqueleto que te robó el sombrero Pero un perro vive aquí Él se llama el esqueleto que le robó el sombrero al cactus ¿Un perro te robó el sombrero? No Un perro no me robó el sombrero Perdón Esto es un caso de confusión de nombres De hecho Mi pececito se llama El esqueleto que le robó un micrófono al narrador Es un nombre terrible para un pececito ¿En serio? Yo creo que a él le gusta ¿Dónde vive el esqueleto que te robó el sombrero? Creo que vive en... ¿Qué me dice el cactus ahora? ¿Estoy hablando en persona o por teléfono? Estoy hablando por teléfono ¿Con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con Juan Sina? No No estoy hablando con Juan Sina Estoy hablando con el pececito El esqueleto que le robó un micrófono al narrador No 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 estoy hablando con él tampoco Estoy hablando por teléfono con Carlos Prickly El cactus Primero Él me dijo que él cree que el esqueleto que le robó el sombrero vive en una furgoneta amarilla en el cementerio que se llama Torres Inclinadas Pero yo fui al cementerio Entré al cementerio Busqué la furgoneta Y conocí a un hippie Resulta que el hippie vive allí en la furgoneta con su perro ¿Qué me dice el cactus ahora? Creo que vive en un ropero ¿El esqueleto vive en un ropero? Sí Él vive en un ropero El esqueleto vive en un ropero ¿Dónde está el ropero en el que vive? ¿Dónde está el ropero en el que vive? Creo que el ropero en el que vive está en Palmas del Paraíso El esqueleto vive en un ropero en Palmas del Paraíso Espera un momento No es un mapa de un videojuego popular que juegan los adolescentes durante todas las horas del día Y todas las horas de la noche ¿No es el videojuego para el que ellos necesitan una intervención para su adicción? ¿Vive en un mapa de un videojuego? No, eso es absurdo No se puede vivir en un videojuego Palmas del Paraíso Palmas del Paraíso es una casa de retiro ¿Qué es una casa de retiro? Es donde viven los abuelos y las personas mayores Entonces, el esqueleto vive en un ropero en Palmas del Paraíso Palmas del Paraíso es una casa de retiro para las personas mayores ¿Muchas personas mayores viven allí? ¿Muchas personas mayores viven allí? Sí, muchísimas Es un destino muy popular para las personas mayores Sí, muchas personas mayores viven allí ¿De quién es el ropero en el que el cactus cree que el esqueleto vive? ¿De quién es el ropero en Palmas del Paraíso en el que vive el esqueleto? ¿El esqueleto vive en el ropero de Betty White o en el de Ellen DeGeneres? ¿El esqueleto vive en el ropero de Betty White o en el de Ellen DeGeneres? No, no vive en el ropero de ninguna de las dos No, no vive en el ropero de ninguna de las dos ¿Vive en el ropero de Edna? ¿El esqueleto vive en el ropero de Edna? Casi, pero no El esqueleto no vive en el ropero de Edna tampoco No, no vive en el ropero de Edna tampoco Entonces, ¿de quién es el ropero en el que vive el esqueleto? Casi, ¿de quién es el ropero en el que vive el esqueleto? Es el ropero de Edna ¿Vive en el ropero de Edna? Yo dije Edna Y tú dijiste que no Yo dije casi Yo dije casi porque no es el ropero de Edna Es el ropero de Edna Oh, el esqueleto vive en el ropero de Edna Espera un momento ¿Quién es Edna? ¿Bredna? ¿Quién es Bredna? Bredna es la bisabuela de Tyrone Pan ¿Es la mamá de la mamá de Tyrone Pan? Casi, pero yo no dije la abuela Yo dije la bisabuela Ella es la mamá de la mamá de la mamá de Tyrone Pan Es la bisabuela de Tyrone Pan Si tienes una memoria horrible Tyrone Pan es el líder de los pandidos Los pandidos es un grupo de bandidos de Pan Son intensos Entonces, el esqueleto vive en el ropero de Bredna La bisabuela de Tyrone Pan ¡Espera un momento! ¿Ella vive en Palmas del Paraíso? No es una casa de retiro para las personas mayores Ella vive en Palmas del Paraíso Pero yo pensé que Palmas del Paraíso es una casa de retiro para personas mayores ¡Sí lo es! Ella prefiere las casas de retiro de las personas porque tienen el servicio superior Las casas de retiro para los pedazos de pan no son muy buenas Además, ella lleva una máscara ¡Guau! ¡Qué interesante! Entonces, ella vive allí pero lleva una máscara Así que las personas allí no sospechan nada ¡Correcto! Bredna no quiere vivir en una casa de retiro para los pedazos de pan Prefiere las casas de retiro para las personas porque tienen el servicio superior Pero ella necesita llevar una máscara en la casa de retiro ¿De qué es la máscara que Bredna lleva en la casa de retiro? ¿De qué es la máscara que lleva Bredna, la bisabuela de Tyron Pan Que vive en la casa de retiro para las personas mayores que se llama Palmas del Paraíso Y que tiene un ropero en el que vive el esqueleto que le robó el sombrero al cactus? ¿De qué es la máscara que lleva Bredna? No lo sé No la conozco Lo siento El cactus no lo sabe No sabe qué máscara lleva Bredna porque él no la conoce Entonces yo le digo Adiós al cactus Bueno, Carlos, voy a continuar con mi investigación Adiós Adiós y buena suerte Yo cuelgo el teléfono ¿Qué hago ahora? Ahora yo voy a Palmas del Paraíso Entro a la casa de retiro Y busco el apartamento de Bredna ¿Lo encuentro? Sí, lo encuentro Finalmente, llego y toco la puerta ¿Cuántas veces la toco? Solo la toco seis veces ¿Por qué solo la toco seis veces? Solo la toco seis veces porque tocarla siete veces sería mal educado ¿Quién abre la puerta? Bredna la abre Hola, señora ¿Cómo está usted? Hola Estoy bien, joven Gracias ¿Ella lleva una máscara? Sí Lleva una máscara ¿De qué es la máscara que ella lleva? ¿Lleva una máscara de Bredpool o del Chapo Guzpan? Disculpe, señora ¿Usted lleva una máscara de Bredpool o del Chapo Guzpan? No, joven Yo no llevo una máscara de Bredpool ni del Chapo Guzpan tampoco Llevo una máscara de Panli No, no lleva una máscara de Bredpool ni del Chapo Guzpan tampoco Ella lleva una máscara de Panli ¿Quién es Panli? ¿Quién es Panli? Él es el creador de muchos cómics Como los Cuatro Fantásticos, Spider-Pan y otros Panli es el creador de muchos cómics Como los Cuatro Fantásticos, Spider-Pan y otros Entonces, Bredna lleva una máscara de Panli En la casa de retiro para las personas mayores Resulta que las personas mayores en Palmas del Paraíso no ven bien Así que en realidad, ella no necesita la máscara Ella solo cree que la necesita Pero en realidad, no la necesita Finalmente, Bredna me dice ¿Qué quieres, joven? Yo le digo Quiero hablar con el esqueleto que vive en su ropero ¿Puedo pasar? Ella me pregunta ¿Cuál es la contraseña para entrar? Hay un problema Yo no sé la contraseña ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a Bredna? Estoy en frente del apartamento de Bredna Y ella quiere la contraseña Pero yo no sé la contraseña Espera un momento Ella lleva una máscara de Panli El creador de Spider-Pan Yo tengo una idea Entonces, yo le digo a Bredna Sé la contraseña Es Un pan poder conlleva una pan responsabilidad Bredna me dice Puedes pasar, joven Gracias Finalmente, yo entro al apartamento Y voy directamente al ropero Toco la puerta del ropero Y la puerta se abre El esqueleto abre la puerta ¿Cómo se llama el esqueleto? Hola, señor esqueleto Usted no me conoce Pero yo estoy investigando El caso del robo de un sombrero de un cactus ¿Cómo se llama usted? Me llamo De Eduardo ¿Cómo es el sombrero? El esqueleto se llama De Eduardo De Eduardo quiere saber ¿Cómo es el sombrero del cactus? ¿Cómo es? El sombrero es grande Y café con azul Verde y blanco Y puntos amarillos Y rojos Y tiene un papel En la parte de abajo Que dice Propiedad de Carlos Prickly Es grande Y café con azul Verde y blanco Y puntos amarillos Y rojos Y tiene un papel En la parte de abajo Que dice Propiedad de Carlos Prickly Es similar A este sombrero El esqueleto Tiene el sombrero ¿Por qué lo robó? ¿Lo quería llevar Para una celebración Del Día de los Muertos? El cactus cree Que usted le robó El sombrero ¿Usted lo quería llevar Para una celebración Del Día de los Muertos? No Personalmente No me gusta El Día de los Muertos ¿Por qué no le gusta El Día de los Muertos? Usted es un esqueleto Es una larga historia No 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 lo quería llevar Para una celebración Del Día de los Muertos No le gusta la ocasión ¿Lo quería Para su colección De sombreros? ¿Usted quería El sombrero Para su colección De sombreros? No Eso es absurdo No No tengo Una colección De sombreros Tengo Una colección De llamas Miniaturas No No lo quería Para su colección De sombreros Tampoco Él no tiene Una colección De sombreros ¿Es un cleptómano Y tiene Una adicción A robar? ¿Usted es un cleptómano Y tiene Una adicción A robar? No No soy Cleptómano Solo tengo Una adicción Coleccionar Más llamas Miniaturas Me encantan No No es Cleptómano Ni tiene Una adicción A robar Tampoco Entonces ¿Por qué Le robó El sombrero A Carlos Prickley? Entonces ¿Por qué Le robó El sombrero A Carlos Prickley? Yo No Le robé El sombrero A Carlos Prickley ¿No Le robó El sombrero A Carlos Prickley? No Yo No se Lo robé Porque Lo gané Yo Gané El sombrero El esqueleto Dice Que no Le robó El sombrero Al cactus Él Dice Que lo Ganó ¿Cómo Lo ganó? ¿Cómo Ganó El sombrero El esqueleto? El cactus Que se Llama Carlos Prickley Cree Que el esqueleto Que se Llama De Eduardo Le robó El sombrero Pero De Eduardo Dice Que no Se lo Robó Él Ganó El sombrero ¿Cómo Lo Ganó? ¿Usted Ganó El sombrero? ¿Cómo Lo Ganó? Lo Gané En Un Partido Lo Ganó En Un Partido ¿Lo Ganó En Un Partido? ¿En Qué Tipo De Partido Lo Ganó? ¿En Qué Tipo De Partido Lo Ganó? Lo Gané En Un Partido De Pickle Ball No Comprendo Pickle Ball Es Un Deporte Similar Al Tenis ¿Por Qué Jugaron A Pickle Ball Usted Y El Cactus? Todo Comenzó Cuando El Cactus Me Dijo Que Él Me Podía Ganar En Pickle Ball Te Puedo Ganar En Pickle Ball Pero No Me Lo Dijo Una Vez Me Lo Dijo Siete Vezes Siete Vezes Te Puedo Ganar En Pickle Ball Te Puedo Ganar En Piscina Allí Perdón Te Puedo Ganar En Pickle Ball 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 Te puedo ganar en pickleball. Preguntar siete veces es maleducado. Cuando me dijo la séptima vez que me podía ganar en pickleball, yo le pregunté, ¿y si tú me ganas? Él me respondió, ¿me das tu colección de llamas miniaturas? Y yo le pregunté, ¿y si yo te gano? Él me respondió, te doy mi sombrero. Yo honestamente no necesitaba un sombrero, pero yo ya quería que el cactus me dejara en paz por un momento. Así que fuimos a una cancha de pickleball y jugamos. Cero a cero. Uno a cero. Cinco a cero. Ocho a cero. Once a cero. Resulta que el cactus no juega nada bien. Gané fácilmente. Después del partido, él me dio el sombrero. ¡Guau! Entonces, él cree que juega bien, pero resulta que él no sabe jugar al pickleball. ¡Correcto! Es la razón por la que tengo este sombrero. ¡Qué interesante! El esqueleto no le robó el sombrero al cactus. ¡Se lo ganó! Entonces, voy a confrontar a Carlos Prickley porque él no fue honesto sobre la situación. Cuando llego al desierto, busco a Carlos, pero no sé dónde está. Así que le digo a un cactus. Disculpa, cactus. ¿Sabes dónde está un cactus que lleva una camisa amarilla con una vaca que se llama Carlos Prickley? ¿No me reconoces? Yo soy Carlos Prickley, pero ya no llevo la camisa. Él es Carlos Prickley. Espera un momento. ¿Dónde está su camisa? ¿Por qué no la lleva? ¿Dónde está tu camisa? ¡No lo vas a creer! ¡Un pelícano me la robó! No lo creo. ¡Ya me voy! Cuentas conmigo, Migo, cuentas conmigo. Todo es posible. Cuentas conmigo, Migo, cuentas conmigo. Espera un momento. Cuentas conmigo, Migo, cuentas conmigo. Participa en el cuento. Participa en el cuento.